¡Buenas, buenas! Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que hacen en beneficio del pueblo. Todo lo que hacen para la defensa jurídica del gobierno. Ya ven cuántos nos están obstaculizando, pero ahí vamos, vamos muy bien. Es un honor, muchísimo gusto. Nos dedicamos con ese ánimo, convicción y este diario estamos pendientes. Y lo hacemos con mucho compromiso, señor presidente. Y la verdad, qué honor que nos acompañe. Todo esto es un trabajo de Cristo. Y todos ayudamos. Todos, todos, todos ayudamos. No es asunto de un solo hombre o de una sola mujer, sino de un equipo. Sí, entiendo. Si no fuese así, no. No, no. Es que estamos llevando a cabo algunos cambios. Y siempre se generan reacciones. Por eso es importantísimo el tener el apoyo de todos. Nosotros, afortunadamente, tenemos bastante apoyo de la gente. Es lo más importante. Y de ustedes. Gracias. Gracias. Hay muchas fuentes para defender este país. Sí. Sí. Y lo hacemos con mucho, mucho gusto. Y mucha convicción. Y mucha, exacto. Mucha convicción porque nosotros estuvimos abajo también. Mejor vamos a luchar para que el Estado no viole los derechos humanos. Para que se tenga un Estado con dimensión social humanista. Ustedes están ayudando mucho, mucho. Ya nada más nos faltan básicamente dos iniciativas. Dos paquetes. Es una, un paquete que tiene que ver con afianzar lo de los derechos sociales. Como la pensión, adultos mayores. Que se modifique lo que ya hicimos. Porque ahí está la pensión como derecho a partir de los 68 años. Y tenemos que ajustarlo a 65, como ya se está llevando a la práctica. Y luego también necesitamos ajustarlo de la pensión para personas con discapacidad. La parte social, elevar a rango constitucional todos estos programas. Para que esté quien esté en el gobierno no puedan quitarlo. Y hay algo que es importante porque en la constitución está el derecho a la salud, por ejemplo. Pero en la práctica no se cumple, es letra muerta. Entonces hay que buscar la forma como se establece con la pensión a adultos mayores. Que en un transitorio se obliga a que esos derechos cuenten con presupuesto. Y que año con año se vaya a incrementar. Porque si no es un principio. Entonces eso nos falta. Nos falta el otro paquete que es muy interesante. Es de la reforma de Rusia. Es que los jueces, magistrados, ministros puedan ser electos sobre el Corte. Porque no hay manera de reformar el Corte de Rusia si no es con la participación de la gente. Me voy, ya cierro mi ciclo. Me quedó un año. Pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó. Y hay relevo en el nacional. Ya hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició. Continuidad con cambio. Porque no va a ser igual. Y no va a ser igual porque no somos iguales. Cada quien tiene su estilo. Y hay que respetar eso. Pero que siempre tengamos como objetivo, como ideal. El ayudar al pueblo, a los más pobres. El no mentir, el no robar, el no traicionar. Con eso, aun cuando no haya mañanera, ¿no? Aun cuando no haya pleito así. ¿Cómo lo está yo ahora? Sí. Pero que el proyecto de Nación avance en beneficio de todos. Bueno, pues nos estamos viendo. Sí. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!